Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca La Escuela Secundaria General Guadalupe Hinojosa Cuellar, ubicada en Tlahuitoltepec, Mije, realizó el programa de creaciones literarias como parte del proyecto educativo Creando Nuevos Lectores. Este proyecto tiene como objetivo estimular a los alumnos de esta escuela el interés por la lectura, dando importancia a la vida cotidiana, el respeto, el apoyo mutuo, la tolerancia y el servicio. El programa Creaciones Literarias inició con una calenda que partió del edificio escolar para llegar al centro de esta población, donde se realizó una exposición de pinturas y la lectura de textos literarios, resultado del trabajo anterior. El director del plantel, Iván Caballero, opinó al respecto. Hoy concluimos con un proyecto literario que fue producto de la inquietud de algunos maestros y el esfuerzo de la planta docente y trabajadores de la misma institución, en donde nos fuimos involucrando en la creación de cuentos, mitos, leyendas, reflexiones propias de esta comunidad. Creemos que logramos el objetivo al hacer que el alumno reflexione y escriba sus propias vivencias. El día de hoy la participación de los alumnos fue bastante aceptada, participaron en un total de 345 alumnos que conforman la matrícula escolar, 43 maestros y trabajadores de esta institución, se involucra el comité de padres de familia, la misma autoridad y desde luego los padres de familia de la escuela. Fue bastante aceptable el evento, tuvimos la participación del público y esperamos continuar con este tipo de actividades, porque esto nos acerca primero con la comunidad, en segundo lugar despierta el interés por escribirle a los alumnos y el interés de seguir leyendo para seguir escribiendo. El proyecto Creando Nuevos Lectores se adapta a las diferentes actividades que se realizan en el colectivo de esta institución educativa, con la intención de formar alumnos críticos, analíticos y reflexivos, capaces de aplicar lo aprendido en cualquier contexto en el que se encuentren. ¡Gracias! ¡Gracias!